bienvenidos al canal de palomino ansani estas son mis inversiones personales de alto riesgo no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero un saludo a todos como estamos de contra nueva plataforma de inversión mal esté ok plataforma de niveles vip y es muy fácil con el correo electrónico se registran o con el número de teléfono tan fácil como es luego que se registren van a ir a este apartado en este apartado lo que usted va a hacer es primero comentar este vídeo para que participen en el sorteo de hoy de algún buen light para estar acá publicidad paga pero vamos a estar aprobando porque salió desde hoy la plataforma te da un bono de 88 dólares tú tienes que recargar un mínimo de 12 dólares para lo que es el vip y uno como pueden ver acá es un buen 88 dólares y 12 dólares es el mínimo de inversión para empezar a disfrutar los niveles vip como recargamos pues vamos a ir a depósito en depósito no sirve el botón en depósito vamos a darle acá a depositar vamos a darle copiar la wallet que aparece aquí la copiamos aunque no la veamos la copiamos y luego vamos a ir a lo que es nuestro y acá está el soporte que activo las 24 horas luego vamos a ir a lo que es nuestro baby para darle retirar vamos a poner la dirección de billetera bien acá tenemos más la dirección de billetera que ya cargó la dirección de billetera esperamos que cargue copiamos pegamos cadena de bloques trc 20 cantidad mínima 12 dólares yo en la plataforma y le vamos a enviar yo en las plataformas de niveles bits siempre más que todo siempre meto es lo mínimo y le vamos a sacar recarga completa muy importante darle recarga completa el botón clic dale aquí para que se visualice su depósito de 1 a 3 minutos ok perfecto vamos a ver luego que ustedes visualicen eso que tengan su pago que ustedes ven aquí bien que vean aquí que bueno tratamos los 88 más los 12 ahí ya tenemos nuestro saldo vamos a ver los niveles vip y no como les di el nivel vip y uno cuesta 100 dólares no por acá tenemos que es una tarea diaria y que nos da 2.8 dólares al día acá el vip y 2 que el siguiente este nos da vale 148 dólares y nos da 16 dólares al día bueno estamos hablando que realmente recuperamos el dinero en esta plataforma en como 8 días 2.8 2.8 x 10 2.8 x 8 ok ahora lo recuperamos más rápido 2.8 x 6 a menos con 5 ya estamos recuperando nuestro dinero así que está bien 5 4 10 2 4 6 8 10 y como en 6 días recuperamos nuestro dinero así que no está tan mal 6 días el vip 3 248 dólares 41 dólares diario el vip 4 488 dólares 118 dólares diario el vip 5.080 dólares 330 dólares diario el vip 6 2.888 dólares 880 dólares diario el vip el vip 7 5 8 8 8 8 8 8 8 8 30 mil esto es como 3 mil diarios vamos a checar entonces una vez tengamos el vip ya automáticamente cuando una deposita el vip se tejara ok para que ustedes y luego pues tenemos que ir a buscar la tarea si vamos ambición debería salirnos aquí en esta ocasión nos sale y aquí nos dice el número que falta para la siguiente misma para la siguiente o si no vamos a home y vamos vip 1 y le damos acá y aquí nos va a ser entonces nos dice que nos va a dar 2.8 dólares diario esta parte de usb un componente usb para computadoras tal 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 todas nos van a pagar los mismos 2.8 diarios así que le damos simplemente agarraba y aquí no va a salir en completado no vas vemos cuánto falta para la siguiente órdenes que es esto y luego lo que vamos a ir a mini vamos a ir a lo que es withdraw para retirar donde retiramos acá no sale que sale aquí retirar ok por acá vamos a poner nuestra cual y vamos a buscar la de bybit en baby estamos usando un baile porque estamos haciendo copy trading en baby hemos tenido ha ido bastante bien en baile de poco a poco pero no ha ido bien vamos a seguir el camino copiamos vamos a hacer lo que es así chiquití chiquití luego la cual acá ponemos el monto 2.8 diarios no nos cobra fee por retiro ponemos acá la clave de transacciones le damos confirmar y nos dice que por favor la clave es inválida a ver confirmar por seguro y paz por favor la seguridad bueno esta no es la clave de seguridad pues por ser la clave con la que entramos ok es que la clave con la que entramos perfecto lo voy a retirar y ahí automáticamente se va a nuestra billetera de bybit los 2.8 dólares otra cosa muy importante es aquí sean la monta y aquí está mi link de referido que les voy a dejar en la descripción del vídeo para que por favor se registren como le dije en otros vídeos y no van a invertir no importa pero si les agradezco simplemente que se registren que con eso me van a estar ayudando un montón de verdad que sí para saber también que aproximado tengo el equipo actualmente y viendo el volumen para estos sorteos de esta noche últimamente no hay muchas plataformas así pero estamos trabajando en las que ya tenemos que están bastante sólidas y que siguen creciendo una más que otra y entonces acá le voy a dejar el link en la descripción para que simplemente se registre de plataforma pues se recupera uno el día del dinero rápido cinco días aproximadamente no está mal y yo voy aquí en lo que es financiar récords podemos ver en wittler dice tiquiti wittler un beneficio 2.8 retiro 2.8 aunque los retiros son de inmediato es lo que demora la red realmente a mí no es súper rápido mira lo que está aquí súper súper rápido me sorprendió me sorprendió lo rápido que llegó el depósito entonces si está pagando está funcionando por acá vamos en el récord acá está y ahora no carga pero ya me llegó y por delante inversión récord en este recorrido 2.8 dólares diarios y 2.8 dólares que me llegó a mi cuenta de baby entonces la plataforma está funcionando está pagando todo perfectamente vamos a guardarla también de una vez para estarla usando más que bueno hay que decir cuídense feliz día se les quiere chao